Las hemos invitado y convocado a la Comisión de Garantías, que es la comisión que tiene por finalidad reunir a las partes, en este caso a la UTA, a las empresas y al poder concedente que es el municipio, a los fines de lograr un acuerdo y evitar que en definitiva el usuario del transporte urbano sea el que se vea afectado. UTA anunció un paro para esta noche de 22 a 6 de la mañana por la falta de pago de un ajuste salarial y la municipalidad convocó al gremio y a las empresas para tratar de destrabar la medida. La expectativa nuestra es que en función a la intimación que hemos realizado las empresas del transporte en el día de hoy, integren el saldo faltante del haber del mes de septiembre, que esto es una recomposición del 5,7%, fundado en dos razones. Primero que en la tarifa vigente está contemplado el acuerdo del mes de septiembre y en segundo lugar porque las empresas solicitaron una asistencia financiera a la cual el municipio accedió, adelantando fondos y que son reintegrados por las empresas en el término de 10 días, razón por la cual no entendemos por qué dentro del cuarto día hábil las empresas no han pagado de manera íntegra. Cuando nos enteramos de esto el día viernes le cursamos a las empresas que no tomen de rehenes a los habitantes, fundamentalmente a los usuarios del transporte urbano y pasajeros y en definitiva esperemos que esta noche no haya paro. Más allá de que esta mañana el secretario general o el secretario interior, un responsable de UTA, de la Unión Transporte de Automotor, manifestó de que se iba a llevar adelante y también escuché a alguien de FETAP decir que había algunas empresas que habían cumplido, otras no. Bueno, nosotros intimamos a que cumplan y esperemos que no haya paro. ¿Es un paro en conjunto entre el gremio y los empresarios? Yo entiendo que esto tiene que ver con un problema más grave, que es el problema de los subsidios nacionales. UTA de todos modos dijo que esta es una medida nacional y que se cumpliría de todos modos, aunque las empresas depositen el dinero. Pero las empresas deben depositarlo. Digo, no puede ser el justificativo de las empresas que abonen o no abonen la diferencia, la medida se va a llevar adelante igual. Queremos que las empresas cumplan y llamamos a la reflexión también a la UTA para que en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba no se afecte al usuario.